Música Yo salí a trabajar para un lavallito que tengo y cuando yo me voy le digo yo al niño quédate ahí que yo voy a ir ahora, vaya allí y quédate cuando te desayunes va y busca y cédula que está encima de la cama Al niño se le dice Al niño, sí y cuando me dice a mamá ahí hay teléfono y cuando voy saliendo digo está arriba la cama y cuando estoy comenzando a mojar la ropa ahí llegó el niño con unos gritos con unos gritos digo yo ven acá qué pasó claro, qué pasó y salió la doña donde yo estoy lavando me dice ay jo vida que usted mandó un caisado no hay compuche digo yo no, yo no mi hijo y le digo yo a ella y sale y se va y digo no doña espérese déjeme dime con un muchachito déjeme dime con ella a ver qué fue lo que pasó allá y cuando yo voy allá y él me dice a dónde le digo yo a dónde quedó ahí se quedó parado ahí con mi cédula pero cuando llegó ya se ve desaparecido entonces qué fue lo que le dijo a la persona que se lo quitó al niño a Dios él le dijo que decía yo que le diera el cédular para llamarla a la mamá haciendo mentira y yo no yo porque yo el cédula lo tengo y yo no salgo con él se lo dejo a él pero entonces él le dijo entonces allí tarde cuando fueron con él mira lo que le dijo no carlos de cuando lo tenían aposado no carlos porque tú sabes que yo te dije que me lo enfrentaron para hacer una llamada entonces yo le dije ¿por qué no se lo devolviste? ¿por qué no se lo devolviste? nunca hubo intención de devolvérselo el celular entonces no mi amor no porque él se desapareció entonces le cayeron atrás entonces dónde fue esto mi doña eso es ahí en Villarreal ¿qué edad tiene su nieto? el nieto mi joven tiene 7 años entonces ¿qué le pide usted a las autoridades ante este caso este abuso? que yo le pido no que me la den cáncer y que quiero mi cédula porque mi cédula hasta lo llevaron allá y me dijo me dijeron ese cédula es suyo y yo le dije sí ese es mío ¿usted lo conoce la persona el que le hizo eso al niño? claro que sí ¿cómo le llama? no ve lo conozco que le dicen le dicen puche le dicen ay pero yo lo conozco de su perfil yo lo conozco ¿dónde fue eso? eso fue ahí en Villarreal ¿el nombre suyo es? Reina Alvarado Jiménez